El hombre viejo es niño dos veces, nos decía William Shakespeare. El abuelo rodante, mi abuelo rodante, se mueve en silla de ruedas, va, viene, viene, va y queda a mi lado. Me toca la frente, me dice me siente junto a él y me cuenta anécdotas como la del caballo. Si estás allá abajo sintiéndote poco valorado y otros lanzan tierra sobre vos, recuerda al caballo. El caballo relinchó. Fácil, difícil cuando me siento como un sutil, frágil, difícil cuando un fusil me saca de tiempo, me saca de momento, pero tengo que existir. Existo y sobrevivo, vivito y coleando en la guerrilla donde he salido vivo. Por eso no le pierdo el hilo, por eso sigo cantando desde mi adolescencia. Mi esencia no la he perdido, por eso sigo. De verdad me mantengo vivo, vivito y coleando, improvisando. Voy llevando letras, mando letras, sacrificando. Porque de verdad como Jesucristo en el madero no soy el primero, pero tampoco lo último lo seremos. Entenderemos, entenderemos, comprenderemos que de dignidad aprenderemos lo que es verdad en la familia. Que me guía, estrella guía, mis padres, mis abuelos. Entiende esto porque de verdad soy frío. A veces me mantengo a cero grados o cero, pero arriba la mano mi gente porque vengo de espíritu. El caballo relinchó hasta salir del barro, toma un vaso de agua y sigue contando gracioso. Vos podés insultar a alguien, pero el modo como se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los amigos son joyas preciosas, nunca insultes, amiguito. Y este es el versicuento de mi abuelo rodante, el abuelo que rueda por casa. Va bien. Simplemente de verdad mi gente me banca y yo también la banco. Soy quien caballa el caballo, yo blanco. Por eso de verdad salgo del fango y te digo así. Soy bigurí que transmite el bien feliz, dedicado para toda la gente de mi país. Entiendo esto porque de verdad soy el alumno que aprende del maestro. Soy el alumno que aprendió siempre de verdad. Porque de verdad que corta como tijera. Por eso lírica verdadera y verdadera que corta como tijera. Entendiera, comprendiera y si estuviera aquí junto a mi lado verías como es. Entendés, comprendés, abre la mente de una vez. Porque quiero que con este ritmo mueva las pies cantando reggaetón y poesía esta vez. Entiéndelo, compréndelo para bailarlo de una vez. Por eso sigo y sobrevivo, porque siempre en mi caballito de batalla decirte sigo vivo. Vivo, vivito y coleando. Voy improvisando, letras sacando, trof armando. Sí.